Dios nos enseña que el descanso físico es importante cuando hay oportunidad Génesis 49.15 dice Y vio que el descanso era bueno y la tierra deleitosa Muchos se afanan en sus labores diarias hasta el punto de no descansar Y esto les produce estrés, cansancio y mantienen irritados, enojados Es más, piensan que el descansar es una pérdida de tiempo Y están muy equivocados Dios nos enseña que el descanso físico es importante Pero recuerda, es más importante aún descansar en la presencia del Señor Dios te bendiga Aleluya